Música Largaron entonces esta primera carrera Largaron esta primera carrera aquí Vemos cuando va a subir el protagonista ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está el triunfo entonces, claro ¡Vamos! 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 Largaron esta primera carrera aquí Vemos cuando va a subir el protagonista ¡Vamos! 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 Ahí está el triunfo entonces Música Largaron Largaron entonces esta... ¡Vamos! 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 Ponganse de vuelta 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 Ponganse de vuelta